Hola, buenos días para todos los oyentes de Reposición Rojinegra. Estamos aquí en exclusiva con Duván Carrillo, arquero del Cúcuta Deportivo Sub-20 y con Brainer Spalza, capitán del Cúcuta Deportivo. Brainer, primeramente felicitarlos por la clasificación a los cuartos de final de la Supercopa Juvenil y segundo, cuéntenos un poco lo que aconteció en Guarnia Antioquia sobre esta clasificación contra el Atlético Nacional. Pues primero que todo, un saludo muy especial a Ryan y a todos los oyentes. Gracias por estar pendientes de nosotros, pues la verdad fue un partido bastante difícil. Nos estuvieron bastante metidos, ellos ganaron casi el 100% de la pelota, pero nosotros hicimos un partido muy inteligente. Nacho, se entró en como al minuto 41 del segundo tiempo y nos ocasionaron el gol. De ahí nos fuimos a la tanda de penales y todos estábamos muy seguros de los penales porque lo habíamos practicado toda la semana y lo liqueamos. ¿Cómo fue esa parte psicológica cuando el partido va 0-0 y al final, ya faltando 10 minutos, le hacen un gol? ¿No se derrumbó el equipo? ¿Qué tuvo el equipo para poder irse arriba y aún así estar bien positivamente mentalmente para los penaltis? No, pues obviamente es un golpe anímico que le pega porque veníamos de trabajar el partido muy bien, pero pienso que sabíamos lo que teníamos, sabíamos que podíamos en los penaltis generar y pienso que apenas nos hicieron el gol, ninguno agachó la cabeza, todos siguieron corriendo y metiendo como si fuéramos igual y recibimos el resultado, el 1-0 en contra y nos fuimos a los penaltis y ya confiamos en la semana que habíamos practicado penaltis y confiamos en los cobradores. Entonces, nos llevamos a los penaltis para poder pasar el resultado. Y eso, primeramente, lo de la capacidad del punto penalti, porque recordemos que el año pasado fueron eliminados o perdieron el torneo desafortunadamente desde los 12 pasos y el partido de ida votaron dos penaltis contra el Nacional. Y eso, ¿cómo lo practicaron ahí en la semana para ir allá a Warner y atinar los cuatro penaltis que cobraron? No, pues la verdad, en el transcurso de la semana, tres días, practicamos penales por cinco pateadores. Todo el mundo estaba muy seguro de que podríamos ir a penales y que ahí teníamos que liquidarlos. Y también confiamos en la capacidad de Duan, que fue primordial para sacar el partido, para sacar los penales adelantados. En el momento del punto penalti, ¿habían estudiado ya los jugadores del Atlético Nacional o ya instinto de la experiencia desde los 12 pasos? No, no, la verdad, eran muchos jugadores nuevos. No habían jugado el año pasado, que tuvimos la oportunidad de jugar con ellos y había muchos jugadores nuevos, no los conocía. Y pienso que sí, fue más eso, fue más la experiencia y saber tomar decisiones ahí desde los 12. Y la capacidad mental, ¿no? Porque recordemos que los dos primeros de este grupo fueron Boyacá Chico y Atlético Bucaramanga y respectivamente fueron eliminados por Total Soccer y por Fortaleza. Y también el Nacional, el primero de la reclasificación, que con las cartas en la mesa, pues se veía el Coguta un poco más débil porque fue el último de clasificar. Pero darse cuenta que ya en estos octavos de final ya eso no cuenta, ya literal esto es borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, claro, ahí ya eso borrón y cuenta nueva, ahí ya todos somos iguales. Ahí ya no vale que usted entró de tercero, no vale que usted entró de segunda, no vale que usted entró de 16. Ahí son dos partidos a muerte, sí o sí. Es primordial siempre empezar ganando. Y se puede hacer un partido muy inteligente en el segundo partido, en el segundo 90 minutos. Y ahí fue donde nos sacamos adelante, fuimos muy inteligentes, nos refugiamos muy bien, estuvimos bien parados. Bueno, recibimos muchos, pero muchos ataques de ellos. Nosotros muy poco llegamos al arco de ellos, pero estuvimos bien parados y eso es lo que trabajó la semana. Y cuéntenos un poco ya aquí finalizando, el equipo ahorita no llegó a Cúcuta, sino que Medellín se trasladó a Cali. Cuéntenos un poco de ese torneo, la esperanza que va a jugar el Cúcuta, que sí, va a jugar la categoría 2000-2001, pero que ustedes también deben estar ahí entrenando. Cuéntenos, ¿hoy entrenaron o cómo va la preparación del equipo? Sí, 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 señor. Hoy el equipo que jugó contra Nacional tuvo un entrenamiento corto de recuperar el estado físico, porque veníamos de viajar, de descansar. Entonces, era soltar el viaje, hicimos unos tragos con pelota con los profes. Y nada, el torneo de la esperanza es un torneo muy bueno para los muchachos que vienen atrás. Es un torneo donde se muestran, se ven, vienen scoffing nacionales, internacionales, y pienso que es una buena puerta para que ellos mismos puedan venderse, como se dice coloquialmente, puedan vender al fútbol europeo. Bueno, Juan, muchas gracias. Recalcar otra vez, felicitarlo a usted por ser la gran figura del Cúcuta Deportivo, esta clasificación, y que se vayan preparando de la mejor manera allá en Cali, y respectivamente acá en Cúcuta. Listo, listo. Muchas gracias por el apoyo siempre, y saludos. Bueno, Breiner, mi hermano, muchas gracias por atendernos, y primeramente felicitarlos, y que vengan los mejores para ustedes ahorita contra Unión Magdalena acá en el Cúcuta. Bueno, Brian, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Reposición Rey Negra. Un abrazo. Bueno, lo mismo, Breiner. Muchas gracias. Bueno, mi hermanito.